¡Suscríbete! 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 Como que madera, vamos a observar Por acá, buscamos un árbol Aquí un árbol Pica también casi de la misma madera Bueno, de la misma manera, perdón Ahí estamos viendo, súper épico Y para nosotros poder obviamente observar todas las herramientas Tendremos que venir al siguiente comando Slash, colocamos Hive Bueno, Hive, arroba S Y creo que deberíamos de Colocar Swords Bueno, no Es Damian, Damian, perfecto Ahí vemos que colocamos Al momento de colocar Dam O D-A-M Vamos a tener la posibilidad de observar Algunas cosas interesantes Entre ellas espadas Vamos a... ¿Qué es esto? Esperen un momento Diamant, dos puntos Cloud Cloud Es que este chico, el creador de este lado Está haciendo Las cosas calladito ¿Qué es esto? Es como tipo unas botas voladoras ¿Para qué funcionan? No tengo ni la menor idea Dice por acá Cloud Bots Botas... ¿Qué? ¿Botas voladoras o qué? Vamos a pasar a Supervivencia Vamos a ver ¿Cuál es la función de estas botas? No sé exactamente, chicos No sé exactamente cuál es la función de las botas Pero bueno, ya estaremos viendo Cuando saque una nueva versión Texto Vamos a colocar Hive de nuevo Arroba S Y colocamos de nuevo Damian Damian, ahí está Vamos a encontrar incluso armadura Solo armadura de Esmeralda Encontramos las herramientas de Esmeralda Encontramos algunas cosas de oro Encontramos un bloque ¿Qué es eso? Cookit Bueno, el addon está... Como les digo, que está el addon Bastante interesante Vamos a colocar Damian Ahí está Ponemos dos puntos Y colocamos Eh, no Esmeralda Cookies Vale, vamos a encontrar también un lingote Creo que los lingotes se podrán spawnear Bueno, aquí usamos también una madera Madera de color verde Yo creo que está interesante Estará saliendo más detalles sobre este addon Porque sí, yo creo que, obvio Esto será oficial Bueno, tenemos la posibilidad de poder observar las botas Bueno, más letras por acá Creo que ya Vale Eh, chicos Digo también de que la herramienta de Esmeralda De momento no suele funcionar Así que hay que tener eso en cuenta Vale, al colocar la U Suele aparecer lo siguiente Suele aparecer una herramienta Una mesa de craft ¿Qué es eso? Ultimate Slash Crafting Crafting Stablet Ahí está Una mesa de crafteo Súper rara Súper extraña Que no hemos Es que aquí es donde se va a poder craftear Vale Si buscamos palos Eh, bueno Palos, palos, palos No sé exactamente Si es aquí donde se puede craftear las espadas Vale Creo que no De todos modos Tenemos la duda Vamos a buscar ahora El mineral Eh, de Esmeralda Vamos a ver No Eh, la Esmeralda Funciona para hacer la armadura No Creo que la mesita de crafteo De momento no tiene ningún uso Es lo que podríamos decir Creo Vale Aunque la mesa de crafteo No sé si tiene algún uso de momento Pero bueno Es lo que sabemos Y es lo que se aproxima Por eso hay que tener esto en cuenta Este addon está ultra, hiper, mega épico Ahora vamos a buscar a saqueadores Sí, saqueadores Creo que Está bien saqueadores Perfecto Colocamos par de saqueadores por aquí Porque vamos a hacer una prueba con la espada Que con la espada puede quedar Eh, todo mejor Vamos acá Bueno Ajustes Espera un momento Que nosotros tenemos que equiparnos bien Porque luego Como que vamos a quedar Bueno, espera un momento Que la armadura Sí suele Eh, chicos Oficial La armadura suele aparecer En el apartado de armadura Les pido disculpas Estaba un poco perdido Vale La armadura de Esmeralda Suele aparecer en este inventario Pero lastimosamente El crafteo creo que no funciona Así que Tener eso en cuenta Eh, mira Que me he vestido de armadura Con Bueno De Esmeralda Completo Full Esmeralda Vale Vamos acá Vamos a tocar esto por aquí En supervivencia Y ya está Nos da protección Bueno, muy poca Debido a que suelen faltar Dos De estos dos cuerpecitos Para llenarse Vale Vamos a rellenarlo por completo Que en su totalidad Sería de esta manera Así 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 Y bueno Esta sí Te suele proteger al 100 Pero la espada Están observando Que con un solo toque Sueles matar Es una locura la espada La espada suele ser como que La mejor espada Del minecraft Oficial Chicos Es una espada Ultra Hiper mega épica Debido a que con solo un golpe Vas a matar Increíble Con un solo golpe Vas a matar Lo que sea Mira Pum Por acá Pum Perfecto Perfecto Así que bueno Sería todo lo que les tendré que dar a conocer El día de hoy La armadura está un poco Cutre Pero bueno Es lo que hay de momento Puede mejorarla Oficial Solo tendríamos que esperar Más novedades Más detalles Sobre este creador Debido a que está haciendo Un excelente trabajo 10 de 10 Yo lo tengo por aquí Comparte este video Deja un Detail que me gusta Si te ha gustado No olvides suscribirte Y te invito a que me sigas En Twitter Ya sea que tengas algún mapa Tengas algún addon Quieres ver alguna revisión Por acá en el canal Te invito a que me sigas En Twitter Y me lo hagas saber por allá Lo dejo ahora Así que sí Adiós